Llama Contante tras contante he recordado Y la pandemia se lo hago brillando Desde el norte hasta el sur todos juntos Disfrutando Vivir sin risas es también lo siento Y las emociones todas desbordando El momento llegó, quiero vivir Yo a mí Llama Siempre que te sientas solo Siempre que busques camino Únete a mi deseo Y canta conmigo Te llama Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Sosplando cincuenta velas Con años de felicidad Hubo tiempo cuando he dudado Si tras de la tormenta siempre viene el sol Pero ahora sé que el mundo puede sorprender Vivir sin risas es también lo siento Mis emociones todas desbordando El momento llegó, quiero vivir Mundo a mí Llama Llama Siempre que te sientas solo Siempre que busques camino Únete a mi deseo Canta conmigo Canta conmigo Así que llama Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Sosplando cincuenta velas Años de felicidad Vivir sin risas es también lo siento Mis emociones todas desbordando El momento llegó El momento llegó Quiero vivir Quiero vivir Lo a mí Llama Llama Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Sosplando cincuenta velas Años de felicidad Brindaremos estas fiestas Años de felicidad Brindaremos estas fiestas ¡Lama!